El empresario Aníbal Toruño fue despojado arbitrariamente de su camioneta por una supuesta infracción leve cometida el fin de semana. Ahora las autoridades policiales están evitando devolverle el vehículo. He empoderado a mi representante con representación legal adecuada en este proceso para poder cumplir con todo. Lunes, martes y miércoles. Después de una larga espera adicional a los otros días, fueron recibidos mis representantes y finalmente le dijeron que requerían de mi presencia física para poder entregar la camioneta, a pesar de que había un representante legal y apoderado que me representa en estos casos. Toruño atribuye estas acciones de la policía como actos de intimidación en contra del periodismo independiente que ejercen desde Radio Darío. Y vamos a evacuar y vamos a tratar de llevar todo un proceso en el cual nosotros estamos decomuntando. Documentando uno porque es un precedente importante, porque a la par de que Radio Darío había sido y está siendo asediada, se da el hecho de la incautación de un vehículo que pertenece a la empresa. Básicamente, yo diría que está en correlación y extensión de la acoso y asedio que tiene a la radio y que para sus miembros de la radio, para mi misma persona. Yo espero, por sobre todas las cosas, que impere la ley, que impere el derecho constitucional que tengo en este país para que la camioneta sea entregada sin mayor dilación a mi persona. Espero que la razón, la ley, pueda prevalecer esta vez. Marcos Medina, Noticias 12.